...el Estado Bolivariano de Miranda. Adriana Elía Briseño, cura usted, delante de Dios, por su honor, delante de nuestro pueblo, por su honor, cumplir y hacer cumplir fielmente la constitución del Estado Bolivariano de Miranda, leyes, decretos, reglamentos y demás normas jurídicas, así como ejercer con honestidad y rectitud las atribuciones y deberes que asume como encargada de la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, honrando el compromiso del progreso y bienestar de nuestro pueblo mirandino para todos por igual. Sí, juro, juro continuar con esta gestión que desde hace cuatro años asumimos como equipo junto a nuestro pueblo de Miranda, en la construcción de un Estado de progreso y oportunidades para todos por igual. Prometo continuar esta obra, una obra que ha puesto el acento en la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la seguridad, llevando tranquilidad a los mirandinos. Delante de nuestro pueblo, que puso todas sus esperanzas en usted, cuando lo eligió gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, ratificó mi lealtad y compromiso para llevar a feliz término esta gestión cercana y transparente que nos ha llevado por el camino de progreso que transitan los mirandinos y anhelan los venezolanos. Por eso le decimos con el corazón en la mano, avance tranquilo, avance tranquilo que Miranda está con su gente, con su equipo, con sus ideas y le decimos a todo nuestro pueblo de Miranda que el compromiso con cada uno de ustedes es el mismo, que con Enrique Capriles como presidente, ahora es que viene lo mejor para Miranda y lo mejor para Venezuela. ¡Arriba Miranda! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Y así lo hicieres que Dios, nuestra patria, nuestro Estado, nuestro pueblo te lo premie, si no, te lo demanden. Quedas Adriana formalmente encargada de la gobernación de nuestro Estado. ¡Arriba! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela!